Bueno queridos amigos y continuamos con Marta y Dalia Parra, que déjenme les presumo que en esta ocasión que hizo su visita a Ciudad de México, pues bueno estuvo haciendo varias cosas, primero estuviste en este premio de Mujeres Líderes 2022, ¿no Marta y Dalia Parra? Ay sí, gracias doctor, nuevamente feliz, ha sido una experiencia de verdad muy linda estar con mujeres tan exitosas y que han sido también condecoradas, conocerlas, vivir la experiencia de esta premiación, pues de verdad me tiene el corazón lleno de gratitud y muy muy contenta. Bueno aquí vemos algunas imágenes de fondo donde le entregan su reconocimiento a Marta y Dalia Parra, estuvimos en Plaza de las Estrellas también porque ella forma cada bimestre, pues parte de algunos proyectos que tenemos aquí en Camesco Televisión, estuvo ahí en Plaza de las Estrellas, estuvo como Mujer Líder 2022, estuvo en ADN 40 hablando de sus libros, ustedes ven ahí algunas imágenes y ahorita en este bloque vamos a platicar de este nuevo bebé que ya es una realidad, que ya lo tenemos aquí presente, que es Imperante, esta revista, platícanos un poquito, ¿qué podemos ver en Imperante Marta y Dalia? Pues mira, es el proyecto más reciente, es un proyecto maravilloso, todo para mí, compartido en sociedad y en dirección con Lupita Barreras, que es mi prima, que es mi hermana y hace un tiempo empezamos a idear la posibilidad de este proyecto literario, lo hemos consolidado en diciembre pasado, es una revista bimestral de corto informativo, queremos ser portadoras de buenas noticias, es una revista que tiene el empuje más pronunciado en Sonora, pero que ya se está expandiendo, que de hecho nuestra segunda portada es un empresario del estado de Sinaloa y estamos impulsándolo con muchísimo amor, aquí podemos encontrar diversas secciones que abocan y abordan el cuidado de nuestra salud integral, la parte a lo mejor física, yo escribo como psicóloga en el área emocional, tenemos a diversos expertos y profesionales en diferentes áreas, tenemos también ese tinte político, empresarial, personas que están siendo precisamente los que imperan, porque elegimos este nombre porque queremos que sea esa persona que de verdad se expertise en su área, que domine, que predomine, que tenga este foco rojo y que nosotros podamos todavía pronunciar más la luz de todas las personas que están dentro de imperante, ya sea como portada, los patrocinadores, las personas que colaboran con estas secciones, como te decía, salud, belleza, cocina, actividad física, un área para el personaje inolvidable, citas para reflexionar, y tenemos siempre reportajes pues bastante novedosos, la sección de horóscopos y de verdad que ha sido un desafío muy grande porque tanto Lupita como yo pues tenemos ya encaminados nuestros perfiles y ya completamente abastecidas esas actividades a las que nos dedicamos hace años, pero en esta ocasión pues viene a ser un desafío y no deja de ser este por ello maravilloso y bastante todo enriquecedor también. Oye, la verdad es que déjenme les platico que estoy ojeando la revista, encontramos temas como el agotamiento emocional, digamos en el primer ejemplar, pero a lo que me refiero que encontramos muchísima información que leer, de repente las revistas se vuelven totalmente publicitarias y ya no traen reportajes, ya no traen notas que nos nutran para las personas que queremos a veces leer algo, entonces imperante déjenme les digo que van a poder encontrar información que les va a nutrir, que les va a dejar un conocimiento y ese pues todo eso que trae imperante lo comparten con todos sus lectores en este segundo ejemplar, una revista de muy buena calidad con contenido de verdad de interés que nos va a dejar algo positivo y aparte la van a encontrar en la versión digital también, ¿no? Sí, claro, ya estamos trabajando en la versión digital para quien se quiera también ahí suscribir y la tenemos en puntos distintos de Sonora, Sinaloa ya en venta y próximamente también acá en Ciudad de México y de verdad estamos felices, estoy muy agradecidas por el recibimiento hacia nuestra revista desde la presentación, desde inicio y también cómo siguen abrazándola nuestros lectores, porque pues no deja tener el tinte, Lupita, la esencia mía y agradecemos infinitamente la confianza que incluso anticipadamente nos ha dado mucha gente. Aparte de todo déjenme les digo que traen un empuje impresionante, traen patrocinadores extraordinarios como Liverpool y bueno otras empresas de renombre que confiaron en este proyecto, en este segundo número que también ya es la segunda ocasión que está presente, Liverpool es parte de su vida y también de la vida del imperante y la verdad es que tener este tipo de patrocinadores es garantía, el proyecto lleva muchísima calidad y ¿quién puede formar parte del imperante? ¿Personas de cualquier parte de la república? De cualquier parte de la república los ejemplares van a estar abasteciendo gran parte de los estados, les damos también este empuje en las redes sociales, tenemos plataformas pues que ya tienen bastantes también seguidores por Lupita por mí que ya está también posicionándose, tenemos también imperante la entrevista en nuestras redes sociales, entonces si alguien quiere anunciar su negocio, que abordemos a lo mejor algún pasaje de esa vida personal, profesional que quiera emprender o que esté iniciando, pues también tenemos estas cotizaciones muy adaptables para todas las personas, tanto para quien ya está, si vemos marcas fresas como Liverpool, tenemos también a Mochomos, tenemos también a Chevrolet, pero también tenemos a muchas personas que están localmente iniciando y que están con todo el entusiasmo y que también por supuesto pueden estar en imperante y que los vamos a recibir con todo cariño y que también vamos a estarlos de alguna manera también empujando y ayudando a posicionarles a través de nuestras diferentes plataformas y obviamente con esta parte también física, que es un volumen cada uno implícito de amor y de un compromiso, te repito, todo compartido tanto por Lupita como por mí. Oye Marta y Dalia, pues la verdad es que una felicitación, hazle llegar también esa felicitación a Lupita, que la verdad es que como dices tú son socias, amigas, primas, confidentes de todo y están haciendo este proyecto, la verdad increíble, te felicito por todo lo que has venido trabajando a lo largo de tu carrera, de tu trayectoria y ahora ver este número de imperante, este segundo número de imperante que ya es una realidad, la verdad es algo impresionante, algo digno de admirarse y ojalá que nuestros televidentes puedan sumarse y quieran formar parte de imperante, vale la pena, es un producto muy bien hecho y sobre todo pensado para todos aquellos lectores que quieren aprender de una revista o conocer de una revista cosas nuevas y en imperante lo van a tener, ¿no? Claro que sí, agradecidísima de estar en este espacio, gracias por tus palabras y estamos seguros que muchas personas más se van a sumar y distintamente donde se encuentran en el país, tenemos todo este alcance y te digo toda la intención y la atención y si alguien quiere más información puede hacernosla llegar a través de nuestras redes, estamos en Instagram también como imperante 2021, que fue la fecha de lanzamiento y tenemos un teléfono particular para información también individual, si me permites compartirlo, 64 42 30 49 41, nos mandan un mensajito y ahí el asistente de ventas va a darles también seguimiento. Bueno, aquí aparecen las redes sociales, el número telefónico de contacto de imperante para que ustedes se pongan en contacto con ellos, puedan estar presentes dentro de una edición de imperante que la verdad es que está increíble y te agradezco por en esta ocasión haberte tomado parte de tu tiempo y visitarnos aquí en el set de Camezco Televisión para toda nuestra gente del Bajío, yo sé que tienes tu agenda súper llena, pero bueno al final de cuentas Marta y Dalia siempre que viene y visita México que se da ese tiempo para compartir con toda nuestra gente del Bajío un poquito de sus éxitos, un poquito de su trabajo, de su trayectoria y como en este caso en este programa que nos compartió esos consejos en el tema de inicio del programa, Martita algo que quieras agregar. Agradecerte, agradecerles a todos allá en casa, el acompañamiento para mí siempre es un gozo estar acá en tu programa, estar con ustedes, seguir nutriéndonos, compartiendo también conocimientos, experiencias y bueno feliz ahora de traer imperante para ustedes y muy segura de que también va a sumar a cada uno de sus hogares y abierta con toda la mente abierta y receptiva para quien desee ser parte de este proyecto estamos a la orden y nuevamente muchísimas gracias Toto por el espacio. Bueno y qué te parece que vamos a ver esto, qué es lo que se vivió en la noche de Fundación Forjadores de México Mujeres Líderes 2022, vamos a verlo. Claro que sí.